Sí, me agarró un poco sorprendida, yo no sabía de este convenio y me enteré, ya te digo, de paso. En sí, en el convenio, no estoy en contra del convenio Intendencia Zunca, porque creo que ahí lo que hace la Intendencia es pedirle mano especializada al gremio y que se respete la ley 18.516, donde tienen que entrar a toda obra pública obreros no calificados, o sea, piones prácticos. Sí me sorprende, y no estoy de acuerdo, en algunos ingresos de que esos cinco treban a ser de la directiva. Hoy me enteré que no, que son dos de la directiva, porque VIA no pertenece a la misma, pero yo diría que deberíamos de darle más la posibilidad, como esta directiva que yo apoyé con mi barra y todos saben que estuvimos militando, a la posibilidad más de obreros de Florida, hay muchos padres de familia con varios hijos que hoy están en seguro por desempleo y no pueden llevar un plato de comida a su casa, y creo que la directiva sí tiene que poner la mano en el corazón, y bueno, le duela a quien le duela, yo expreso lo que siento, de que por ser dirigentes ya tienen un ingreso de nuestro sindicato, ya son asalariados y el que no tiene su trabajo, el que tiene su trabajo no, pero el, vamos a decir, de la directiva que tiene, que está por el Zunca, que no tiene un trabajo propio, ahí es asalariado por Montevideo. Entonces creo que ya al tener una entrada, ¿para qué le vamos a sacar un lugar de trabajo a un peón, a un medio oficial o a un oficial de Florida?